Andale pues para todos ustedes se llama el rock del sapo y lo vamos a bailar de manera esencial de príncipe de Sinaloa Andale como chapo Dicen Que tiene un rock and roll aunque ya está marinense la pose en el sol la practicando el rock and roll Y las chicas no quieren trabajarse en la pose en el timón practicando el rock and roll Que tiene un rock and roll aunque ya está marinense la pose en el sol la practicando el rock and roll Y las chicas no quieren trabajarse en la pose en el timón practicando el rock and roll Pero que tiene un rock and roll aunque ya está marinense la pose en la pose en el sol la practicando el rock and roll El rock and roll es un ritmo riador lo baila todo el mundo y lo empieza con zapatos Báilale Lupita, báilale Lupita No puedo comprender porque la novia mía y los mismos que suena no quieren entender El rock and roll es un ritmo riador lo baila todo el mundo y lo baila con zapatos Báilale Lupita, 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 báilale ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será por pe-o, eh-o, eh-o El puro con do, con pom pom El puro con do, con pom pom Zappo Picon Baila! No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi sogra no quieren entender El recarraón, el surrimo, el riadón Lo baila todo el mundo y el viejo zapato Era la faite No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi sogra no quieren entender El recarraón, el surrimo, el riadón Lo baila todo el mundo y lo baila con zapato Pero que tiene el recarraón Te pregúntale a mamá Pero que tiene el recarraón Te pregúntale a papá Pero que tiene el recarraón Te pregúntale a mamá Pero que tiene el recarraón Te pregúntale a papá Y písale la cola al chapo Písale la cola al chapo Pisa, pisa, pisa se la llama El animal viene su rox Me doy el sapo Por quisiera Por quisiera Los animales vienen en zurro Me doy el sapo Por quisiera Por quisiera Será por fe Oroco pom 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 Oroco pom 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 Sapo pijón Será por fe Oroco pom 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 Oroco pom 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 Sapo Fijón Y es el contacto, raza Ay, te le echas ¿Se puede compara? ¿Cómo lo hacemos? Ay, pero más que venido, ¿cómo lo hacemos? Señor Melodías, qué bonito ambiente Estamos llegando esta bonita noche Por acá, por el Chinala, Damos Sonora Por ahí festejando Este bonito enlace en el tribunal El príncipe de Sinaloa Para alegrar los corazones de la gente Seguimos avanzando todos en los días, compadre ¿Qué suena más o menos así, compadre, los demás? Dice Baila colales, baila tu colales Baila colales, baila tu colales Baila colales, baila tu colales Tu colales, quiero saber cómo es Así chiquita, tiene apestadita Cuando tú te agachas, te toma un poquito Eres sabrosa porque era chiquita ¿Cómo te quedas metida en la con? ¿Cómo te quedas metida en la con? La colales, la colales Señor, metiste tu pocrito La cojo con tu mano, la agarra del bolcito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si ya somos, si somos, si somos Baila la vuelta, muestra la cola ¿Quién te presenta? La colales, la colales Baila tu colales La colales, baila tu colales La colales, baila tu colales 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 La colales, baila tu 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 colales, tu colales que no sabe cómo es Así chiquita, tiene puntadita, cuando tú te agachas ensame un poquito, te besamos a porque eres chiquita ¿Cómo te quedas metida en la copa? ¿Cómo te quedas metida en la copa? La colales, la colales, yo me sueño metiendo tu copito, la beso con tus manos, la agarra despuesito Y si te agachas, te agachas, te agachas, y si te somas, te somas, te somas, ponle la muerta, ponle la cola y te presenta La colales, baila tu 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 colales, tu colales quiero saber cómo es Gira que tira, baja que baja, darte la vuelta, muevela, sensual, sensual La colales, deba montarlo un poquito para ver cómo es Debe montarlo un poquito para ver cómo es La colales, deba montarlo un poquito para ver cómo es Debe montarlo un poquito para ver cómo es Báblale Kenia ¡Qué Kenia! ¡Arriba el chino! ¡Chino! Andalmen, compadre, quedamos complacidos Se llamó la Colales, compadre